Llegamos a Mazatlán, Sinaloa y esto representa 87 pesos de gasto. Me parece un poco absurdo, pero es lo que es. Aquí estamos en la famosísima estación de autobuces. De Mazatlán, Sinaloa. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, chicas? Vamos a ver una caminata por ahí. Mazatlán, Sinaloa. Bonito el lugar. Memorias de este lugar deben de... por fuertes. Si tu nombre es Renato Stone o algo así. Pero aquí estamos en Mazatlán. Todo regresa a su origen. Y aquí hay que esperar 30 minutos por el autobús. Entonces vamos a esperar al autobús. Una dimensita. Están limpiando el autobús. Entonces vamos a esperar al autobús. Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa. Un mazatán, un mazatán teco de verdad. ¿Usted es de mazatán? No, es Sonora. ¿Es Sonora? Fija también. Órale. Pues ya la tenemos para YouTube.